¿Cómo saber cuánto dinero tienes en Paypal? Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes saber tu saldo dentro de Paypal. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Paypal, esperamos que se cargue, vamos a iniciar sesión en nuestro perfil, como normalmente, y una vez que terminamos de iniciar sesión, vamos a tener este menú. En mi caso, puedes ver que aparecen dos secciones, que son pagos retenidos en la parte de arriba, y la otra sección que dice no hay pagos nuevos. Voy a revisar los movimientos recientes, y aquí si tu cuenta ya está verificada y tienes una cuenta de banco, y también una tarjeta enlazada a tu cuenta de Paypal, tu saldo o el dinero que tienes va a aparecer de este lado, en la esquina superior izquierda. Como lo ves, yo solo tengo dos pesos mexicanos, no es absolutamente nada, pero es un ejemplo. Usualmente cuando no te aparece tu saldo, es porque no tienes tu correo verificado, no tienes una cuenta de banco, o puede que tampoco tengas alguna tarjeta. La tarjeta puede ser de débito o crédito, no importa, pero si tú quieres agregar alguna tarjeta, presionas en cartera, luego en la parte de abajo, presionas en cuenta bancaria y tarjetas, y presionas el símbolo de más. Así de fácil es como puedes agregar una tarjeta y una cuenta bancaria, y al momento que termines de hacer eso y verificar tu correo, te vas a regresar a tu menú de inicio, te vas a salir de la aplicación, volver a entrar, y ahora vas a encontrar tu saldo en esta esquina. Y bien, es así de sencillo como puedes encontrar tu saldo o cuánto dinero tienes en Paypal en tu teléfono Android. Esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.